Hola, buenas, soy Dani, soy entrenador de CrossFit, estamos en las instalaciones de Más Músculos MFit y soy el nuevo colaborador del canal. Vamos a hablar un poquito de qué es el CrossFit. ¿Qué es el CrossFit? Son movimientos funcionales constantemente variados a alta intensidad, ejecutados a alta intensidad. Utilizamos varios ejercicios de la gimnasia deportiva, levantamiento de pesa y de cardio. Por ejemplo, correr, saltar a la comba, ejercicios de gimnasia deportiva como dominada, subir una anilla y levantamiento de pesa como la halterofilia, arrancada, cargada, etc. En CrossFit tenemos 10 habilidades físicas, resistencia cardiovascular, estamina, fuerza, flexibilidad, agilidad, potencia, equilibrio, coordinación y precisión. Todas estas 10 habilidades se utilizan en CrossFit y se desarrollan. Es verdad que el gimnasio te da una habilidad, pero en CrossFit, creo que para mi gusto es más completo. Luego en CrossFit vemos 9 movimientos básicos. Para la gente que no ha hecho nunca CrossFit, se le da como una especie de cursillo cuando se inicia en el CrossFit. Tenemos sentadilla, sentadilla al aire, normal, sin peso, sentadilla frontal con la barra aquí, sentadilla de arranque con la barra arriba. Se utiliza para la halterofilia, a modo de calentamiento, ¿vale? Aparte de un ejercicio de fuerza, pero de calentamiento. Press de hombros, que creo que sabemos todos lo que es, ¿no? Press de fuerza o press de fuerza se utiliza también para la halterofilia, aparte de que te da fuerza y potencia, ¿vale? Es una flexión con una extensión de pierna y elevamos la barra, ¿vale? Y empuje de envión se utiliza sobre todo en la halterofilia. Push-yer o split-yer. Hay otra variedad que se llama squat-yer, que es metiéndonos en sentadillas, ¿vale? Ahí hace falta un grado de movilidad bastante bueno, ¿vale? Peso muerto, normal, que creo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez, ¿no? Peso muerto normal. Peso muerto sumo, remo alto, ¿vale? Ese lo hemos practicado aquí en un gimnasio, peso muerto sumo, pero remo alto, con tirón. ¿Lo hemos hecho alguna vez? Nosotros sí. Nada, ¿no? Vale, hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a meter en ejercicio. Pero en vez de barra, con pesa rusa. Y las cargadas, con balón. Bueno, para iniciarnos la parte de halterofilia, es un ejercicio básico, muy sencillo, ¿vale? Que también lo vamos a ver. Luego, vamos a explicar un poquito esto. La tómbola. La tómbola significa que te prepara para lo desconocido. Utilizamos ejercicios de gimnasia, ejercicios de cardio y ejercicios de halterofilia. Por ejemplo, hoy metemos cada uno un ejercicio, movemos y cogemos un ejercicio de cada cosa. Entonces, la tómbola es eso. Te prepara para lo desconocido. Estamos intentando tocar toda esa disciplina para poder hacer un entreno sin tipo de problema. También, crossfit es como que hay que trabajar lo que no nos gusta o lo que se nos da bien, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en mi caso, se me da bastante bien la arterofilia y hay ejercicios de gimnasia deportiva que no toco tan bien, es lo que más practico. Voy a explicar las fases que tiene una clase de crossfit, ¿vale? La parte de una clase de crossfit. ¿Qué tenemos primero, chicos? El calentamiento. Carrera, sea bicicleta, sea remo, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a hacer en la parte del skill o fuerza, se utiliza un calentamiento u otro. En este caso, vamos a ver un poquito la dominada, vamos a ver un poquito la cargada y el peso muerto, ¿vale? El keeping es un ejercicio de calentamiento para la gimnasia deportiva. Me cuelgo y es un balanceo. Ahora, de todas formas, voy a ir explicando todos los ejercicios, ¿vale? Push up, flexiones normales, ¿vale? En crossfit utilizamos otro tipo de flexiones para que nos ayuden a hacer un volumen de repeticiones más alto, ¿vale? Air squat, sentadilla. Esa es la primera parte del calentamiento, ¿vale? Lo vamos a hacer por dos rondas. Ahora, la parte de strength o skill, ¿vale? Trabajamos o bien una habilidad, tanto sea gimnasia deportiva, levantamiento, y o bien la trabajamos como técnica, sobre todo para la gente que nunca ha hecho ese tipo de movimientos, y la gente que lo sabe un poquito más de fuerza, ¿vale? Madball clean, ¿vale? Cargada con balón. Y luego el walk, el entreno del día, en español, ¿vale? ¿Qué elementos hay aquí? ¿Qué tipo de elementos hay aquí? Hay mucho. Hay cardio, hay fuerza, hay levantamiento, hay gimnasia. Entonces, para que veáis, como el crossfit te prepara para lo desconocido, ¿vale? No hay una rutina como tal. Siempre va cambiando. Algunos días se pueden repetir algunos ejercicios, pero no se suelen repetir, ¿vale? No hay una rutina como tal. No hay una rutina como tal. No hay una rutina como tal. Gracias por ver el video.